Cuba Información Personalidades de Estados Unidos encabezadas por los cineastas Oliver Stone y Danny Glover han pedido al presidente de Ecuador Rafael Correa la concesión de asilo político al ex colaborador de la CIA Edward Snowden. Snowden ha dado luz sobre el espionaje a escala planetaria practicado por el gobierno de Estados Unidos. Llamadas telefónicas, correos electrónicos y chats de millones de personas de Estados Unidos, Europa y otros lugares han sido interceptados por la Agencia de Seguridad Nacional. Todo con la complicidad de las grandes compañías telefónicas y los gigantes informáticos Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Skype, YouTube, Apple, etc. Pero, sin propósito de enmienda, la administración de Obama, el Congreso y los medios norteamericanos han centrado su ira contra el informante Snowden, un joven valiente que, por conciencia y con un enorme riesgo personal, ha decidido denunciarlo internacionalmente. Es un caso similar al del soldado Bradley Manning, que, también por conciencia y a riesgo de ser encarcelado de por vida, proporcionó a Wikileaks pruebas de los asesinatos, torturas y demás crímenes de guerra del ejército de Estados Unidos. El mundo espera, expectante, la decisión de Ecuador y de otros gobiernos. Pero, sobre todo, espera una condena sin tibiezas por parte de fuerzas políticas y medios de comunicación que, en algún momento, presentaron a la administración Obama como una alternativa creíble a los excesos y crímenes de la era Bush.